Es que, sinceramente, totalmente sincero, no sé qué decir de este capítulo. Buenas, soy Toleditas, acabamos de ver el capítulo 14 de Vinland Saga en directo. Como siempre podéis ver mi nación, hay 14 días, o podéis ver mi comisión, a ver si veis capítulos anteriores y todo eso. Es que es crudo el capítulo, es un capítulo crudo, crueldad pura y realismo. Es que ya está, o sea, no hay nada más que ver como una familia en un pueblo es matada. Y no mata por crueldad, sino también por necesidad. Porque, así de simple, a Xelat lo ha mirado, no hay comida ni para ellos, casi. No hay comida ni para ellos, en ese poblado. ¿Cómo van a tener doblado? Lo mata, a secas, es lo que tiene que hacer. Y no duda, y no duda, eso es crueldad, no duda de si quieren hacerlo. Es brutal, es, este capítulo es una puta brutalidad, me ha encantado, guau, guau. O sea, el capítulo empieza con una chavala que no conocemos, tal cual. Que cada dos de que habla se pone más dead flags. Pero bueno. Y vemos como tiene una familia religiosa y tal, comiendo, bla bla bla, el rezar y bla 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 bla. Un poco mucha mierda. Entonces vemos al priest, hablando con los hermanos del opening, ¿no? Sobre otra vez lo que es el amor y bla 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 bla. Y entonces hablan de Thors. Hablan de Thors. Y hacen la frase de que un verdadero guerrero no necesita una espada. Y dicen que es como, ¡ah! ¡Tengo una erección! Y es como, básicamente, el amor que busca es el Jesucristo. Perdonar, o tener rabia, o tener que matar. Y retrasar la edad mental. Básicamente. No. Y bueno. Después de esto. Cae una ventisca. Y básicamente se ponen un poco preocupados. Perdonan un pueblo y asaltan el pueblo. El pueblo es la chica de inicio. Vemos como están comiendo una familia. Hablan de Dios, de rezar, de los demonios, de la crueldad, del cristianismo. Bla 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 bla. Todas gilipollas para que así te pongas quizá un poco entendido. Vemos a la niña que tiene un anillo que ha robado, ¿no? Y se pone cruel. Porque ha hecho algo malo. Y viene Bior. Bior, básicamente, los coman comida. Y vemos como pillan a todo. Y hacen recuento de comida. Y ven que no tienen comida. Y ponen a todo el poblado en la nieve. Y entonces ese dato hace la decisión de matarlos a todos. A secas. Y dudan. Son civiles. Son cristianos. Pero no hay comida. Y como la única ley que importa en el mundo es la de más fuerte. Ha sido así desde inicio hasta el final. Los matan. Es la crueldad del mundo. Así funciona la realidad. ¿Vale? Me encanta el padre. Que es muy imbécil. Porque... Porque... Me ha hecho mucha gracia. ¿Vale? Porque se pone a decir... Danos la mitad de la comida. Con eso... Podremos sobrevivir. Y es como un... ¿Tú eres imbécil? O sea... Deberías suplicar de que no maten a los niños y a los bebés y tal. No pedir comida. Se va a ir a... Os van a matar todos. Es imbécil. No, pide comida. Este tío es imbécil. Este tío se me decía morir. Pero por... Y mi polla. Y como no Ragnar ha dicho dos frases en este capítulo. Me ha cabreado. ¿Tú una gana que muera? ¿Cuánto queda para que muera Ragnar? Puta madre. Y bueno. La chica se escapa. Porque suena que van a escaparse. Y me gusta como dice que se siente eufórica. Porque ha sobrevivido a la muerte. Por el subidón de la robar. ¿No? Y... Cae en la nieve. Pero se ve que aún no está muerta. Y... Por cojones. Esta chica tiene que... Estar viva y avisar a Torkel. O encontrar a alguien que avise a Torkel. Para que venga Torkel. ¿Por qué es la pieza del pufle que me enfalda Torkel? Es la pieza que me pasa... Y aparte se ve que en el opening que pelea con la Torcin otra vez. Así que... Tienen que llegar aquí. Y como estén esperando aquí que se acabe la lentisca. Solamente pide a Torkel que llegará aquí rápido. Y bueno. Poco más. Poco más. No sé qué va a parar. Pero... Ha sido un capítulo lento. Cruel. Realista. Y crudo. Puta pasada. Dale like. Adiós.